Fue más o menos así Te queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero, como si el amor lo diera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que un sueño sí, para enamorarme pasa una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Y quiero que sepas, mija Que así pasen muchísimas primaveras Nunca dejaré de ser tuyo Lo que a tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que un sueño sí, para enamorarme pasa una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me maldiste solo a mí Pasa ligera, me maldiste solo a mí